Juan Guillén, gerente de operaciones de los Leones de Santo Domingo. Primer día de práctica, la convocatoria. ¿Qué tal, Luis? Primeramente, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Como ya lo puede ver, el primer día de práctica tenemos jugadores de la talla de Juan Guijerero, Manuel Fortuna, Luis David Montero, también tenemos a Diego Moquete, Johansi Minaya, entre otros. La integración de Luis Montero, el primer día de práctica, ¿cómo lo evalúa la gerente? Lo evaluamos como un hecho demasiado positivo, porque tener un jugador como Luis David Montero, que paseó su talento por la NBA Europa, Argentina, y está aquí desde el primer día de práctica, es un logro para la gerencia de Leones. El caso de Juan Guerrero, quien ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, y también de Manuel Fortuna, esa experiencia dentro de la cancha. Bueno, ¿qué decirte de Manuel Fortuna? El capitán del equipo, un jugador probado, un veterano de Mil Batallas, Juan Guijerero, viene ascendiendo, lo tenemos aquí del primer día también, y esperamos contar con él por el resto del torneo. ¿Cuál de otros jugadores tiene el equipo de Leones contemplado tener en cancha? Bueno, estamos trabajando para tener a Jotin Sáchez desde el primer día, también a Edipo Blanco, que se va a integrar el entrenamiento en los próximos días, y tenemos varios jugadores más por ahí que no podamos adelantar nombres. Aquí podemos ver también a Diego Moquete, quien llega al equipo vía cambio. Sí, Diego Moquete lo conseguimos a través de una transacción con Puerto Plata, donde cedimos los espacios de Oscar Cabrera, y adquirimos a Diego Moquete. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a ustedes por lo que tenías. Gracias. 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 Gracias.